Comienza la semana con caídas en las bolsas europeas, descensos de en torno al 1% a estas horas. Nuestro IBEX 35 cae algo más del 1% y da la sensación de que los mercados están empezando a descontar que Mario Draghi, que hablará este jueves, al final decepcionará, que no va a anunciar todas las medidas que el mercado quiere y además se empieza a pensar que las medidas que está adoptando el Banco Central Europeo en los últimos tiempos realmente no están teniendo el impacto que se esperaba en la economía. En este sentido los expertos de Link Securities dicen que consideran que el BCE tiene una complicada papeleta este jueves ya que el mercado espera nuevas medidas aunque los inversores dudan de que estas, aunque se implementen, realmente vayan a funcionar. Los analistas de XTB dicen a Super Mario parece habersele acabado el crédito. Diálogo y no actuación parece no bastar para el mercado y cualquier movimiento que no sea una toma de medidas decepcionará a las bolsas. En todo caso y para prevenir los analistas de Link Securities recomiendan recoger beneficios antes de la decisión de Mario Draghi y es que dicen que esta no sería una mala opción después de las recientes alzas en los mercados y que habría que realizar beneficios sobre todo en el sector bancario que han recuperado mucho terreno a pesar de que se enfrenta a un escenario muy complejo para sus intereses sobre todo si el Banco Central Europeo vuelve a anunciar nuevas bajadas de tipos de interés. ¿Qué medidas podría anunciar el Banco Central Europeo este jueves? Pues se habla, parece que hay unanimidad en ese recorte en los tipos de facilidad de depósito, en otros 10 puntos básicos. Se podría extender el programa de compra de activos, algo que ya se hizo en la reunión de diciembre, entonces se hizo hasta marzo de 2017, se podría volver a extender y también se habla de un incremento de las operaciones de refinanciación a largo plazo. Los expertos de Danskevan señalan que la reacción del mercado ante este probable paquete de medidas es posible que sea de una pequeña decepción, pero depende de cómo comunique Draghi de nuevo la dialéctica, el poder de la dialéctica de Draghi, estas medidas y de la orientación que piense dar a la política monetaria del Banco Central Europeo. Por lo demás, desde el punto de vista empresarial, hoy destacamos las fuertes arzas en FTC de en torno al 15% a estas horas, después de la OPA lanzada por Slim el viernes y dentro del continuo la fortísima subida en Abengoa, ha subido un 50% en dos sesiones, hoy está subiendo otro 25%, ya lo saben, un valor tremendamente volátil y a las puertas de declarar o no el concurso de acreedores, saben que tiene como fecha límite el 28 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!